Hola a todos, el vídeo de hoy es para enseñaros un par de paquetes que he recibido Aprovecho que tengo todo esto montado y os lo grabo aquí en lugar de, pues a lo mejor como el último vídeo que fue así en el salón un poco malamente Aprovecho que tengo todo esto y se ve todo mejor para contaros que he recibido en estos días Así que si os apetece verlo, pues quedaos a verlo El primer paquete que os voy a enseñar lo tengo ya abierto porque ha sido un poco anecdótico Ha venido el repartidor en plan Esto vibra Pero como, o sea, me lo ha dicho como si hubiese una bomba dentro o algo así Y dijo, pues no sé, supongo que será algún artilugio que se ha encendido en un golpe o algo de eso Y efectivamente lo que pasaba es que el cacharro estaba encendido, estaba en funcionamiento Y de haber sido algún golpe de la caja, pues una de las pompas lo ha presionado Yo que sé, pero lo he abierto delante del hombre para que se quedase tranquilo Este aparato es un pedisilk, es para hacer la pedicura Y tenía muchísimas ganas de probar algo así Porque, os voy a contar mi vida, como siempre El pasado 7 de julio, San Fermín, fue el cumpleaños de mi madre Y mi padre le regaló un aparato de estos para hacer la pedicura No sé si este en concreto u otro Pero desde que lo tiene, no hace más que decirme lo maravilloso que es Y yo me miro en mis pies y digo, joder, pues la verdad es que para las durezas Esto tiene que ser fenomenal Así que estoy contentísima de haber recibido esto Y en cuanto acabe este vídeo Me voy a hacer una pedicura casera Vamos, que estoy deseando probarlo Como veis, no sé si lo veis Está hacia adentro Y es porque efectivamente venía encendido ahí, rotando Tiene muy, muy buena pinta El formato además me parece como muy cómodo para cogerlo Me recuerda a Foreo y a otros artilugios así para coger con la mano A ver si no se me apaga la cámara más veces con el calor que hace He visto por redes sociales el desmaquillante bifásico de Bonté De esta marca de Clarel Dejadme en comentarios si lo habéis probado Que os parece, por ejemplo, en comparación con el de... Con el de Yaya, Ciaja Que es el que he probado yo ¿Es el de Ciaja? Creo que sí, bifásico Bueno, si lo habéis probado comentadme a ver que tal es Porque tanto de lo por redes sociales Yo también padezco de ansia viva Esto es una fragancia Sweet Coconut Es de coco Es un olor muy veraniego Pero depende que coco Puede ser un poco fuerte Vamos a ver Sí, es demasiado coco para mí Se lo llevaré a mi hermana a ver si le gusta Es muy intenso Es que el coco o lo ama o se lo odia, es verdad Bueno, se va suavizando un poco el tema Luego os cuento al final del vídeo Pero bueno, una fragancia El curai me está mirando como... ¿Y ahora qué? ¿Cuándo me das algo a mí? Lo siguiente es la Disfrutabox Y vamos a ver qué contiene Tengo mucho calor Bueno, la Disfrutabox de este mes Perdón que estoy desenfocada, que he echado muy para atrás Porque es muy grande La Disfrutabox de este mes Trae un abanico Se llama Bomboyage Como se diga No sé cómo se dice Es la Disfrutabox Voyage Y bueno, pues pinta que es de vacaciones Entonces nos viene aquí un textito Y los productos por detrás Con sus descripciones Vamos a ver Lo primero que me encuentro Son estas obleas La verdad es que me gustan un montón estas Para hacer burritos Me encantan los burritos Y también las utilizo para hacer pizza Que lo que hago es poner tomate frito O natural triturado Lo que queráis Albahaca Ajo en polvo Orégano Un poco de queso Jamón yor Las pliego a la mitad Y las hago a la plancha Así vuelta y vuelta Probadlo Buenísimo De hecho tengo receta y todo En el blog Os lo dejo en la caja de información Esto Esto me viene muy bien Es un pan de 5 cereales Y semillas De bimbo Y fenomenal para mis desayunos A mí cuanto más integral es el pan Más me gusta Todo esto viene suelto Y es raro Porque normalmente vienen en paquetes Y aquí hay paquetes Uy, qué rico Estos son Panecillos de estos en palito Con arándanos Esto tiene que estar buenísimo Ahora sí En un paquete Os lo voy a contar Porque Esto tiene que pesar mucho Vienen 4 Sandy Cruz Campo Cero Lo de cero Pues bueno Sabor a limón Me encantan las sandys Ahora en verano Bueno, qué tontería Me gustan en verano En invierno Y siempre Me encantan las sandys Estas infusiones Ya las probé el año pasado Y me gustan mucho Son de Ornimans Viene directamente Así Este circulito Lo que es la infusión Y son para frío Entonces te pones un vaso De agua con hielo Y con el cacharrito este Y se disuelve súper rápido Está muy bien Para ahora En verano Beber agua Sin la necesidad De tener que infusionar O sea Quiero decir Yo tomo infusiones Sobre todo Para beber Mucha cantidad de agua Pero ahora en verano Me da mucha pereza Tener que estar Con el infusor El calor Y todo el rollo Entonces estas están Muy bien Son súper rápidas Y bebes más Porque le estás dando ahí Otro toque al agua Y estas otras Que son de piña coco El mismo formato Sigo abriendo paquetes No me está dando casi calor La caja en las piernas Ay mira Este lo probó mi chico El mes pasado Es una salsa De helmas De wasabi Y le ha encantado Se ha hecho sándwiches Con esto O sea Hombres Hombres que no engordan ¿A que me entendéis? Vienen estos dos zumitos De smooth fruit on the go De Piña y coco Y mango y naranja Lo que os decía Que ahora en verano Estoy bebiendo muchísimo zumo Voy a terminar súper rápido Porque mi cámara ya No puede grabar más por hoy ¿Me enfocas un poco Aunque sea? Un poco mejor No quiere Ya no quiere ni enfocar Ahora Voy súper rápido Que se me Que me calienta Agua de coco Pero esta creo que es para cocinar Ay esto me gusta mucho Viene una ensaladilla rusa De Isabel Y aquí hay un montón de cosas A ver Ah mira Esto es una botella de agua Plegable de marcianitos Pasta de dientes De Kenford Me encanta Estas Siempre vienen en estas cajas Y me salvan la vida Porque a veces se me olvida Comprar pasta de dientes Y viene muy bien Viene un enjuague bucal De Kenford Dos after sun Estos son los de toda la vida De Ecrán Que me acuerdo Que me los ponía A mi madre de pequeña Y olía fatal Bueno a mi no me gustaba nada Una crema Un spray protector invisible Eh 30 No se si es para cara O cuerpo Yo creo que vale para todo Es para piel mojada Resistente al agua Y demás Así Y viene un lápiz Que yo creo que se le ha caído La Si se le ha caído Pero viene bien Es ecológico Jolines Aquí Un lápiz ecológico Pues será Hecho swatches antes Bueno es oscurito Pero Nunca viene mal Os dejo ya Porque es que se está calentando esto Y no puedo grabar Más de momento Espero que os haya gustado este vídeo Espero vuestros comentarios Y nos vemos en el próximo Adiós Tengo mucho calor No me he puesto el micro Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupei De Vega Baja y de Santuce De toda parte de Puerto Rico